Bueno, dejé el locro, una de las comidas típicas de este día, para venirnos al escenario característico de este día 25 de mayo. Estamos con Camila Prochena, ella es historiadora, para que nos cuente algunas curiosidades. Una de las que quiero preguntarte, ya que tenemos este entorno de lluvia, es algo de lo que se daba ese día, ¿no? Y llovió o no llovió. Te la hicieron mil veces, pero te la hago otra vez. Es que no hay una respuesta segura, o sea, la idea de la lluvia es por... El paraguas no existía en ese momento. El paraguas existía, pero era un bien de lujo, era un bien caro. O sea, que era bastante difícil que haya mucha gente con paraguas en la plaza. Puede que haya subido, pero no es algo que sepamos a ciencia cierta o exactamente en los documentos. En todo caso, sería algo completamente anecdótico frente a lo que... a la importancia del día. ¿Qué día? No, claro, frente al 25 de mayo. Porque lo que uno tiene que entender es que ese 25 de mayo, que hoy nosotros lo vemos como el momento de origen de la nación, como el mito fundacional, en realidad esas personas que vinieron acá y formaron la junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, ni siquiera eran muy conscientes de que estaban haciendo una revolución. Es decir, ni siquiera eran muy conscientes de qué estaban haciendo, hacia dónde querían ir. Para entender lo que pasó en ese 25 de mayo tenemos que irnos un poquito más atrás, ¿no? Tenemos que ir a 1808 cuando el rey Fernando VII en España cae preso, cae cautivo. Entonces, no había más rey en España. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? Ahora qué hacemos, se forman juntas en España en 1808. Esas juntas se van a conformar en una junta central. Pero, ¿qué pasa en 1810? ¿Qué cambia en 1810? Y además ahí había toda una discusión de, ¿seguimos dependiendo de España o no? Porque estaban los que querían... Todavía no. Esa discusión empieza con fuerza en 1810, cuando en España ya el ejército francés termina de invadir España y queda solamente un consejo de regencia representando a España o al rey de España. Entonces, ahí sí, llegan las noticias acá, llegan el 18 de mayo, y acá empiezan a preguntarse, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién obedecemos? Si no está más el rey de España, no hay más una junta en España, ¿a quién obedecemos? ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está el poder? Entonces, según la tradición hispánica, cuando el rey no está, la soberanía vuelve a los pueblos. Los pueblos en plural, no el pueblo. En ese momento no había una idea de la nación argentina o el pueblo argentino, sino los pueblos, las ciudades. Y en ese sentido, por eso la soberanía, digamos, vuelve a la ciudad de Buenos Aires y a otras ciudades. Y por eso se convoca el 22 de mayo a un cabildo abierto, ¿bien? En ese cabildo abierto se decide que el virrey, que había sido electo por esa junta central que ya no existía, no tenía más legitimidad. Entonces, no obedecemos al virrey, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos lo mismo que hicieron en España, formemos juntas. ¿Bien? Eso se decide el 22 de mayo. Se le pone al virrey, se conforma una junta que va a ser una junta que no va a funcionar, ¿por qué? Porque esa junta que arma el cabildo lo pone al virrey como presidente de la junta. Y las milicias porteñas, las milicias que se habían conformado en las invasiones inglesas, ¿qué sostienen? Bueno, esas milicias van a presionar para que el virrey no sea el presidente de la junta y se forme una junta que es la lista que nosotros conocemos, ¿bien? Que es la junta del 25 de mayo. Y esa junta la tiene a Cornelio Saavedra como presidente. ¿Quién era Cornelio Saavedra? Bueno, era el que manejaba esas milicias porteñas que se conformaron en las invasiones inglesas. Y a partir de ahí empieza a nacer la patria, pero es un proceso lejísimo todavía. Exacto, o sea, a partir de ahí en realidad empieza un proceso revolucionario en el cual ni siquiera los propios revolucionarios decían estamos haciendo una revolución. Es al calor de los acontecimientos que los revolucionarios se van a dar cuenta que están haciendo una revolución. Es cuando empieza la guerra y todavía ni siquiera tenemos un proceso de independencia y no estamos hablando ni de cerca de independencia. Y si esos revolucionarios que están acá el 25 de mayo de 1810 lo que quieren en principio es mayor autonomía frente a España. Claro, eso te iba a decir antes, pero ni siquiera independizarse. Todavía no. Todavía querían seguir perteneciendo. Querían seguir perteneciendo. El acta del 25 de mayo dice que somos leales al rey Fernando VII, por lo cual todavía ni se planteaba la posibilidad de romper los lazos con España. Algunos lo pensaban, por supuesto. Moreno era uno de los que empezaba a pensar y a decir un poco en voz alta, bueno, capaz lo que tendríamos que hacer es convocar un congreso constituyente y que ese congreso constituyente eventualmente declara una emancipación. No hablaré de independencia todavía, hablaba de emancipación. Pero la mayoría de los revolucionarios en realidad estaban a favor de una autonomía, de alguna reforma dentro de la monarquía que le dé más autonomía a estos territorios. ¿Cuándo se empieza a pensar en independencia? Bueno, cuando el rey Fernando VII... Bueno, cuando empieza la guerra ya muchos empiezan a plantear la posibilidad de una independencia. Ya en 1811, 1812, 1813 en la asamblea del año 13. Pero ¿cuándo se termina de concretar? Cuando Fernando VII vuelve al trono. Y dice, en 1814, bueno, ahora devuélvame la soberanía. O sea, me la cuidaron mientras yo estuve preso. Ahora que vuelva a mí. Bueno, y ahí sí, había que salir de esa situación de ambigüedad en la cual le estamos cuidando la soberanía al rey. Y ahí finalmente se declara la independencia. Por eso tenemos dos fechas fundacionales, ¿no? La revolución y la independencia. Ahora, para que nazca la patria o la nación, lo que conocemos como la nación argentina, todavía va a faltar un montón de tiempo más. Va a haber guerras, va a haber cinco intentos constitucionales, provincias que se van a dividir. En 1853 tenemos la constitución, pero Buenos Aires no la va a aceptar. O sea que hasta 1862 no tenemos un Estado-Nación. Bien. Entonces, Camila, para recapitular toda esta información tan valiosa y clara que nos diste, ¿está bien decir hoy que es el Día de la Patria? Está bien porque es así como se construyó el mito fundacional. Entonces, en términos identitarios, está bien que tengamos un mito de origen nacional, un mito fundacional. Ahora, si me preguntás como historiadora si en ese momento los actores, los protagonistas, creían estar construyendo la patria argentina, bueno, no, todavía no. Pero es un inicio. Muy bien. Muchas gracias, Camila. Por favor. Gracias. Bueno, le agradecemos, Fede, Camila Perocherito, historiadora. Qué precisión, ¿eh? Qué precisión, ¿eh? Todas las historias. Una precisión exacta, además, viste, con la rapidez que nos fue contando todo como un cuento. Como lo estudiamos en el cole y repasamos las madres y los padres ahora con los chicos. Esta semana de mayo que empezamos a recorrer y hacer tareas, así que es muy lindo siempre volver al origen. Yo, a mí me gusta hacer el Día de la Patria, así que hoy es uno de los tantos. No, por supuesto, no voy a hacer tan agua fiesta. Pero bueno, intentamos repasar en este día tan importante para todos nosotros un poquito de historia. Nuestra revolución de mayo. Qué lindo, qué lindo lo contó Camila. Mandaron un abrazo. Gracias, Ceci. Volvemos enseguida.